Ya yo no te veo que tú estás en cuarentena Tú me tienes aquí durmiendo en cama ajena Y no voy a mentir, me lo haces cabrón Pero no es lo mismo cuando lo hago con mi nena Me tienes bebiendo, fumando, la pena olvidando Saliendo, buscando la forma de no pensarte Pero tú quieres desacatarte, yeah Y yo sé que está en la tuya Solo estoy pidiendo que tú dejes que tú fluyas A tu amiga no le caigo bien problema suya No me hablan pero en las redes tiran puyas Me tiran puyas y son embustes Hablan de mí porque quieren que la busques Estamos claros que hay que hacer un par de ajustes Y yo no soy perfecto pero soy de usted Cuando yo ya me he dado a tu nombre, baby Yo no sé, y si piensas que yo no te pienso No me conoces, mala mía si te llamo un día Y tú estás con él, yeah En usted dime dónde tú estás Pa' yo entre la tiro ese cabrón Porque ese culo es mío y demás, no, yeah Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle Eso es mío y demás, no, yeah Dime algo, no te calles Y si te gusta la pista Entonces quédate con la calle Yeah, yeah Pues entonces quédate con la calle Yeah, yeah Entonces quédate con la calle Yeah, yeah, yeah Entonces quédate con la calle Y si te gusta la pista Te gusta la pista Yeah, yeah Y si te gusta la pista Yeah, yeah